Salieron al combate participantes en el clásico Blondie temporada oficial 2023. Rápidamente Cañonera Ger por el lado exterior y Reina Ger por dentro a pelear la primera posición. A dos cuerpos en el tercero de Queen Nanny. En el cuarto Filomena bien ubicada. Se queda My Funny Goal en el último lugar. Pasan por primera vez frente al espejo y Cañonera Ger tiene el comando con un cuerpo. En el segundo Reina Her, en el tercero de Queen Nanny. Al costado anda Filomena, continúa My Funny Goal en el último lugar. Del primero al último escasos cinco cuerpos. Rompen el primer cuarto de milla en 25 segundos. Un quinto al frente Cañonera Ger en el clásico Blondie. Abre uno, abre dos, abre tres cuerpos. Para el segundo ya viene Filomena con de Queen Nanny y adentro Reina Her. Hay tremenda batalla para la segunda colocación. Continúa My Funny Goal en el último puesto. La media milla en 50 segundos. Un quinto. El comando lo mantiene Cañonera Ger con medio cuerpo. En el segundo Reina Her. En el tercero Filomena con Robert Capriles. En el cuarto de Queen Nanny. Continúa My Funny Goal en el último. Pero muy cerca del primero al último. Hay escasos cinco cuerpos. Se aproximan al giro de la última curva. El comando lo mantiene Cañonera Ger. Filomena temprano viene a buscarla. Filomena en pareja con Cañonera Ger. Se van cabeza a cabeza. De poder a poder midiendo fuerzas. Los 1200 en 1.15.3. Filomena ya domina ligeramente con medio cuerpo. En el segundo Cañonera Ger. A seis cuerpos. En el tercero Reina Her. En el cuarto de Queen Nanny. My Funny Goal continúa en el último lugar. La yegua Filomena se dispara en la punta. En el clásico Blondie. Con Robert Capriles. Abre uno, abre dos, abre tres. Anoten cuatro, anoten cinco cuerpos. Para el segundo Cañonera Ger. En el tercero My Funny Goal. En los últimos 250 metros. Filomena acelera el paso. Tiene siete cuerpos claros. Con Robert Capriles. Se va a llevar el clásico Blondie. Filomena tiene etiqueta de Kung Tundimte. Ganó Filomena. Le metió seis cuerpos a Cañonera Ger. Que arriba en el segundo y tercero de Queen Nanny. En el cuarto Reina Her. El último para My Funny Goal. Pasaron la milla en 1.41.4. Los 2000 metros. En dos minutos, nueve segundos clavados. El tiempo final en dos minutos, 16 segundos. Dos, cincuenta y un centésimas. Mi Casino. Mi Casino. Mi Casino.